Bueno, fíjense la demostración con esta potranca de 3 años, fíjense la mansedumbre que tiene. Una potranca que es fácil, pesa 470, 480 kilos y fíjense como se echa sin ningún tipo de problema. Llegua que se entrega con todas las garantías de mansedumbre de abajo, que está potra de lomo. Ahora la vamos a mostrar en sus movimientos, fíjense lo que es esta yegua. Está un poquito pasada de kilos, sanita, impecable, la mostramos. Vasos prolijitos, sin detalles en cuanto al sanitario, no tiene cicatrices, sobre cañas, sobre huesos, nada que tengamos que salvar. Muy muy linda de anca, pecho muy fuerte, me decía acá el hombre que tiene una cruza de criolla con pura sangre de carrera. La vamos a mostrar derechito caminando hacia allá de Cabresto, que se vean los aplomos. Ahí la tienen caminando y ahora la vamos a traer derechito hacia acá. Lleva con muy muy lindo pelo, mansa, se entrega con todas las garantías de mansedumbre. Le vamos a mostrar la boca para que se vean los dientes. No tiene puestos nunca en boca, ni nada. Perfecto. Podemos ver las encías. Bien, ahí pueden ver ustedes los dientes, dientes de leche y las encías sin ningún tipo de marca. Más que nada lo mostramos también para no encontrarnos con sorpresa de que tenga alguna pieza dentaria rota y demás. Perfecto. La mostramos un poquitito más activa para que la vean. La yegua, yo le decía recién al hombre acá, es bien finita de abajo. Es bien finita de abajo, está demasiado gorda. Fíjense la energía que tiene, un tuco bárbaro, perfecto. Móvenlo un poquitito más, Nico. Fíjense la energía que tiene. Recién le tomamos la alzada, tiene un metro cincuenta y dos de alzada. Está para echarle los cueros enseguida. Qué petiza. Fíjense lo que es. Bueno, vamos a mostrar la agarrada de estos dos. La potra tiene tres años de edad. Fíjense cómo para, sin ningún tipo de problema. Me voy a correr un cachito, porque el caballo se viene buscando ración acá. Llego a... Super mansa en la agarrada. Sin ningún problema. Llego a que están acostumbrados a comer ración. Al manaseo diario, a la agarrada diaria. A estar atado a estaca. Esta está acostumbrada a atar a estaca, sí, también. Sí, está acostumbrada a estar ataca y a dormir adentro también. Y a dormir a vos también, fíjense.